Dos ex empleados de una compañía de seguridad privada de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron hoy que la misma opera con armas de fuego ilegales. Los ex empleados exigen a las autoridades policiales que investiguen a esta compañía que presuntamente es de un ex militar. La situación mía fue que a mí se me ocupó un arma de fuego ahí, de esa compañía me dejaron abandonado, después que me ven liberado van ahora con una licencia al cuartel. La cual yo aportaba una motocicleta que era de mi propiedad y hasta ahora no ha sido entregada. Hay casi 20 de la mayoría de los fuegos, yo creo que si hay 80 de los fuegos ahí, tal vez 20 tienen papeles, creo yo, porque yo usé muchas de ellas en diferentes sitios y tenía que guardarla porque no podía salir con ella de donde estaba trabajando. Hay varias de ellas que tienen la numeración que no se sabe si es, y es que vitigüe ese, que ese mismo revólver que ellos le quitaron, yo trabajé con ese revólver ahí mismo donde trabajaba. Carlos José Roque Martínez, residente en el sector San Martín de esta ciudad, y Rafael Gómez Castillo, residente en La Peña, piden que se le pague por el tiempo que elaboraron en dicha compañía. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.